¿Cuántos vídeos hay que subir en TikTok para ser viral al día? Esto es un parámetro que ha fluctuado un montón durante todo este tiempo y a día de hoy no se sabe qué es lo que realmente se tiene que tener. Al fin y al cabo hay muchas personas que siguen diciendo las métricas antiguas o lo que se pedía antes, entonces vamos a explicar un poquito. Para los que no me conozcáis, yo soy Juanjo Leis y soy profesor de Marketing Digital. Y este es el primer episodio del curso Lite que voy a hacer sobre la versión ProAdvance que asegura la viralización de contenido. Así que si lo que queréis es que siga subiendo episodios, lo único que tenemos que hacer es llegar a 200 likes. ¿De acuerdo? Si no llegamos a 200 likes, no subo el siguiente capítulo. Todos los vídeos tienen que tener 200 likes. En cuanto esté, siguiente capítulo. Como si tardo un día, ¿vale? Y si lo que quieres hacer es pasar de tus métricas a métricas así y viralizarte como lo han hecho un montón de mis alumnos, pues simplemente tienes que preguntarme el precio de mis tarifas en mi Instagram. ¿De acuerdo? Ahora sí, comenzamos. Bien, la pregunta del millón. ¿Cuántos vídeos hay que subir a la plataforma al día? ¿Influye en algo? ¿Subir más? ¿Subir menos? Vamos a hablar sobre todo esto. Por cierto, suscríbete porque a mí me haces bastante feliz. Antiguamente sí que es cierto que TikTok pedía un mínimo de contenido para poder viralizar contenido si no te pegaba los típicos baneos que no es lo mismo que un shadowban, recordar que un shadowban es porque has infringido las normas de la comunidad y un baneo es porque estás haciendo algo que no le hace gracia a la plataforma, ¿no? Como dejar de utilizarlo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay muchas personas que siguen utilizando y diciendo en el contenido todo lo antiguo, ¿no? Es decir, sí que es cierto que TikTok llevaba a beneficiar que tú subieras tres vídeos al día, que es como la cifra mágica. Un momento donde incluso TikTok llegó a beneficiar que tú subieras cinco contenidos al día. ¿Pero qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues por problemas que ha tenido con los países, por problemas que ha tenido con un montón de sitios, TikTok tuvo que cambiar todo esto porque lo que no es normal es que tú exijas a una persona X contenido para que esté dentro de su plataforma si no paso de ti. Bien, entonces, ¿cómo se ha quedado esto ahora mismo? Esto ahora mismo se ha quedado en que tú puedes subir el contenido que tú quieras, ¿vale? Y vas a tener una capacitación de viralización. Bien, hasta ahí llegamos. Es decir, que tu contenido, aunque tú subas uno semanal, uno mensual, puede llegar a ser viral. ¿Qué pasa? Que el algoritmo lo que hace es que el posicionamiento se genere a base de que tú subas vídeos. Entonces, hay personas que piensan que si suben un vídeo y esperan dos semanas, el posicionamiento se va a ejercer. Pero no. Eso está fuera de la realidad. ¿Realmente cómo se genera el posicionamiento? Pues tú subes un vídeo y el algoritmo se da cuenta de qué estás hablando. Subes dos, cada vez se da más cuenta. Subes tres, cada vez se da más cuenta. Entonces, tú puedes aprovechar ese mes para subir contenido y realmente que ese contenido explote. Entonces, a pesar de que tú puedas subir el contenido que tú quieras, cuando tú quieras, lo óptimo sería que mínimo subiéramos un contenido diario. ¿Vale? Es lo mínimo. ¿Vale? Sobre todo si estáis empezando. Siempre os digo lo mismo. Cuando vosotros seáis virales, ya podéis hacer un poquito más lo que os dé la gana. Entonces, cuando queréis crecer, vamos a subir contenido diario porque si no subimos contenido diario, no es que no os viralicéis. Es que un proceso, por ejemplo, cuando yo doy las clases, ¿de acuerdo? ¿Por qué viralizo a la gente en un mes? Porque estamos haciendo contenido diario, ¿de acuerdo? Y un proceso que puede llevar un mes, si hacéis ese contenido más dispar, lo que vais a hacer es que dure seis meses. Y entonces os desmotiváis. Aún así, también hay una pregunta muy frecuente que me hacéis, que es el tema de, ¿y qué pasa si subo tres vídeos? ¿Qué pasa si subo cinco vídeos? ¿Qué pasa si subo cien vídeos al día? Bien, hay un baremo, ¿de acuerdo? Yo no recomiendo que subáis más de tres vídeos al día. Pero, ¿cómo funciona ahora el subir tanto contenido al día? El contenido al día ahora mismo funciona de la siguiente manera. Que si tú subes un vídeo, ¿vale? Pues vas a tener las métricas, los likes, los seguidores de un vídeo. Si tú subes tres, lo triplicas. Simplemente es por eso. Un vídeo, pues es un vídeo. Dos son dos, tres son tres. Si subes dos, lo duplicas. Si subes tres, lo triplicas. Básicamente, hoy en día, sirve para ganar más seguidores. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, dejarme 200 likes. Y si sube la siguiente parte, con la siguiente pregunta resuelta. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Un like, una suscripción. Y os quiero un montón. Chao, chao.